Libertad, 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 libertad. Los atropellos que han sucedido en estas últimas semanas, tanto a Confidencial, tanto a los partidos con personería jurídica y además a los precandidatos, indica que esto es un avasallaje de la dictadura en contra del pueblo de Nicaragua. No es solamente en contra de nosotros, sino que es en contra de cada uno de ustedes, de la libertad de expresión, de nuestros derechos humanos, de las libertades públicas. Y que vamos a salir a votar para sacar a Ortega, como se hizo en 1990, por la vía cívica, por la vía democrática, a pesar de todo lo que él haga desde la institucionalidad, desde sus millones y desde sus fuerzas de choque y desde sus policías y paramilitares. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones. Yo nunca he visto a ella que ha estado con los pobres, a como lo ha dicho el presidente, el comandante. El comandante ha estado en todo momento, en todo momento. Y este tipo de gente nunca han estado, nunca han estado. No han estado, ni mucho menos cuando llegan supuestamente a ser presidente, no lo van a estar. No han estado, ni mucho menos cuando llegan supuestamente a ser presidente, no lo van a estar.